Música Fía, un espacio realmente enorme, ¿cuántos metros cuadrados tuvieron que ambientar? 360, pero con la particularidad de ser 60 por 6, con lo cual era complejo trabajarlo como un todo. Entonces, lo que yo le planteé a FOA era que el concepto era habitando el exterior, pero lo dividí en tres situaciones. Convoqué a un estudio que se dedica a hacer espacios de trabajo, hice un open office, un espacio de trabajo híbrido. A un paisajista, intervino en la parte del paisaje, y a un arquitecto de Jujuy para que trabajáramos el quincho con una impronta norte. Bueno, vamos a conocer este quincho. Perfecto. Un quincho con este estilo, con esta reminiscencia norteña que realmente nos envuelve y nos transporta. Totalmente, nos transforma la tierra del norte. A Jujuy particularmente, convoqué al arquitecto Germán Jiménez para que trabajáramos este concepto. Y la verdad que creo que está más que logrado. Apelamos a recrear una pared que simule una textura de una roca, a los colores de la tierra, con el terracota de Alba. Las cortinas y todos los hilados que nos acompañan a la hilandería con su lana de llama, la hilandería Warmi. Todo remite a la tierra, como yo te decía, a lo artesanal. Luego, la tecnología aportada por elementos como estas bachas de Johnson, como elementos que nos traen al momento de hoy. Y esta abertura increíble de Tecno Perfiles, con la cual ganaste un premio. Así es. Tecno Perfiles nos premió como mejor aplicación del producto con esta abertura, que es la de mayores dimensiones del mercado, la abertura Evolution, tono Toffee. ¿Cuánto mide? Mide 4 metros por 3. ¿Cuánto pesa esta puerta? 400 kilos. Pero no se nota el desplazarla. Totalmente. Es una sutileza total poder mover esta puerta con sus 400 kilos. Ten en cuenta que yo tengo 50 y estoy moviendo algo de 400. El diseño comunica es el eslogan de esta edición de Casa Foa y aquí podemos ver, en estos más de 360 metros cuadrados que te tocaron ambientar, cómo el diseño trasciende y nos hace reflexionar en distintos espacios. Totalmente. Acá está claramente expresado eso de que el diseño comunica. El diseño comunica territorios, el diseño comunica tiempos, momentos, claramente expresado. Felicitaciones por la propuesta. Muchísimas gracias.